No sigas mirando de esa manera Porque puedo cometer una locura Estoy preso de tu encanto y tu hermosura Que al mirarte el corazón se me acelera Cuando a veces sin querer los otros humanos O al ser duelo de tu cuerpo se me pega Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Hasta cuando seguiremos ocultando Este amor que sentimos mutuamente Si yo muero por un beso de tus labios Y tú mueres de ganas que yo te vence Cuando a veces sin querer los otros humanos O al ser duelo de tu cuerpo se me pega Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Al cachero y la dorita yo les digo Que los besos que se dan con mucha estancia Aceleran en el pecho los latidos Y se quedan bien guardados en el alma Cuando a veces sin querer los otros humanos O al saludarte tu cuerpo se me pega Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Tengo ganas de abrazarte, de besarte Entre mis brazos y estrecharte Y otras cosas más quisiera Que sin querer los otros humanos Y otra cosas más quisiera Y otra cosas más quisiera Gracias por ver el video.